A ver, es importante hablar de esto porque se trata del futuro de los videojuegos y si realmente queremos seguir disfrutando como antaño y dejar que otras generaciones futuras también disfruten como es debido, tenemos que enfrentar el problema y atacar el cáncer de Raiz. Por ejemplo, fíjate lo que hicieron con Lara Croft, digamos que parece un marimacho, ¿no? Básicamente, otra Abby. Resulta que Microsoft contrató a una activista Woke, digamos para ser la líder del equipo que va a desarrollar los futuros Halo. Hasta ahora no hubo indicios de que vaya a hacer mucho, pero por las dudas yo le digo, estemos atentos. Estas armaduras de Halo, digamos que parecen arco iris. Estas otras que obviamente son femeninas con sus curvas y demás, pero las cambiaron como para darle un toque más varonil y la cortara menos ofensiva, supuestamente. Ok, digamos que no es tan intrusivo, pero de todas formas es como que te la van metiendo poquito a poco, ¿no? Y lo mismo con Jotay, o sea, todavía no saco conclusiones hasta conocer más sobre el producto per se. Lo que sí me descolocó fue lo del Assassin's Creed Hex, que sepa Dios cuándo va a salir, pero desde ya te lo están promocionando como el Assassin's Creed más gay jamás hecho. ¿Perdón? O sea, ¿qué tipo de estrategia de venta es esa? O sea, ¿quién en su sano juicio cree que eso va a vender millones? O sea, que te pongan con subtítulos. El próximo Assassin's Creed va a ser el más gay, el más Woke, el más inclusivo hasta la fecha. O sea, ya no te lo venden por su mundo abierto, no te lo venden por su historia, no te lo venden por sus personajes. No, ahora es porque va a tener la banderita. Punto. Compra asegurada. Éxito, muchachos. A ver, por supuesto, antes de meterse de lleno con los progres deberíamos ponernos a pensar mejor por qué las compañías deciden contratar gente así. O sea, sin ningún tipo de justificativo me refiero. Porque, a ver, no estoy diciendo que ninguno de los que tienen esta ideología sirvan en absoluto para desarrollar un videojuego, ¿ok? Pero me parece más una movida impuesta por una entidad superior, vamos a llamar, no sé, el gobierno, algo gubernamental. No sé, algo que tenga un poder, un nivel de influencia mucho más grande que las compañías de videojuego, que cualquiera. Incluso más que Microsoft, porque en Microsoft está Sweet Baby también colaborando con ellos. O sea, es una realidad. Tampoco vamos a obviar los hechos. Pero es que están despidiendo gente que ha demostrado tener mucho talento. O sea, ese personal lo están descartando y están poniendo gente simplemente por cumplir, digamos, con una cuota política o una cuota day. Porque de la noche a la mañana vemos que gente, digamos así, está ocupando puestos bastante altos en una compañía. Pero ¿dónde está su historial? ¿Dónde está su currículum? Sinceramente yo a la conclusión a la que llego con todo esto, digamos, que estoy viviendo, viviendo y viendo últimamente, es que las empresas o los empleados o en todo caso sus familias en última instancia están bajo amenaza y no pueden decir nada, básicamente. O sea, no pueden decir nada sobre la agenda 2030 y demás. Es como que están atados, por así decirlo, de pies y manos, básicamente. Porque la verdad no creo que les haga gracia perder sus trabajos con familias y todo que tienen que mantener y quedan mano atrás, mano adelante. O sea, como el caso de Ubi, que ya han despedido al 40%, digamos, de su plantilla. O una cosa así como 8000 empleados, una cosa así, han quedado afuera, han quedado sin trabajo. Y para colmo te viene después el director de monetización de Ubisoft a decirte que no, que la culpa es de los jugadores. Y que han quedado expuestos los consumidores como gente indecente. O sea, si se dan cuenta, es el típico discurso de odio. O sea, buscan ponernos unos contra otros. Las compañías por un lado, las empresas, bien, y los jugadores y los consumidores por el otro. ¿Desde cuándo esa fue una estrategia de marketing exitosa para cualquier compañía? Ya no solo al ámbito de los videojuegos. Te estoy hablando de cualquier compañía. Es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Y lo que falta todavía es que parece una campaña diabólica. Y más si uno de los empleados, digamos, que está trabajando en Sweet Baby ya confesó que quieren destruir. O sea, su intención es esa. Planean destruir la industria del videojuego hasta los cimientos desde dentro. Es decir, literalmente, se infiltraron en la industria del videojuego para hacer la mierda. Es una estrategia de guerra. Sweet Baby es el caballo de Troya.